Yo he rodado muchísimas películas, porque como director estoy ahora en las 182-83. Pero es que hay que pensar que aparte de director, yo he hecho muchas películas de productor ejecutivo, he hecho muchas películas de ayudante de dirección cuando empecé mi carrera, luego pasé a ser jefe de producción, luego empecé a hacer guiones para otros directores y luego empecé a hacer música también para las películas. O sea, si se suman todas mis actividades, incluidas también las de actor, que he hecho alguna película, no es que haya hecho demasiadas, pero, por ejemplo, hay una que es muy conocida, que es El extraño viaje de Fernando Fernández Gómez, donde yo hacía uno de los papeles protagonistas, y el director era Fernández Gómez. O sea que todo sumado, yo he debido hacer unas 250, por ahí. Tuve el inmenso placer de trabajar con Orson Welles en la película Campanadas a medianoche y en un proyecto que no se completó nunca, pero del que sí se rodaron durante cuatro semanas, que fue La Isla del Tesoro, una nueva versión de La Isla del Tesoro de Stevenson. Entonces, para mí fue una... vamos, yo creo que es la experiencia vital más importante de mi existencia. Porque él lo que quería es que yo hiciera la segunda unidad de Campanadas a medianoche, pero luego la verdad es que lo que quería también es que yo hiciera La Isla del Tesoro como director a medias con él, o no se sabe bien qué. Había que preparar el ejército casposo y mugriento de Falstaff. Me dijo, hazme el favor de preparármelo. Y entonces le dije, sí, sí, muy bien. Y pedí mi coche porque, cuidado, yo era el gestor de la segunda unidad, pero tenía un Mercedes a mi disposición, que eso es lo que pasa en las películas ricas. No lo he vuelto a tener casi nunca más. Entonces, me pedí mi coche y me dijo, ¿a dónde vas? Digo, pues a hacerlo de estos de los soldados costosos, no quieres eso. Ah, muy bien. O sea, sorprendido de que yo no empezara a decirle, ¿cómo los quieres? Yo ya sé, como quería Orson Welles o cualquier director coherente, en aquellos tiempos en que pasa la acción de Falstaff, un ejército contratado entre vagabundos y casposos, o sea, un desastre, pues le monté el desastre. Empecé yo a utilizar esta coña, en vez de cine de arte y ensayo, cine de caspa y ensayo. Pero no tiene mayor trascendencia ni nada, es una broma, es una broma más. Pero la verdad es que sigo insistiendo y creo que ahora ya, por ejemplo, aquí en Málaga hay una prueba del cine de caspa y ensayo que funciona. Yo he tenido un ayudante que se llama Pedro Tenbury, que ahora ya ha dirigido su primer largometraje, que es una película de caspa y ensayo. O sea, es una película que se llama Karate a muerte en Torremolinos, yo me dirás, ¿quién puede ser? Y entonces es una película divertidísima, hombre, que tiene el mismo descaro y los mismos errores, digamos, técnicos y eso, que podía tener la primera de Pedro Almodóvar. Pero ahí está Pedro Almodóvar, o sea, mi ventaja y mi desventaja es la misma, que es que yo todo lo que he hecho es por amar al cine, y lo que siga haciendo. Entonces, tengo fans, pero de acuerdo, ahora últimamente tengo fans. Es gracioso porque los fans míos empezaron en Francia, en el primer sitio donde tuve fans, y luego ya se fueron por los países germanos y eso. Pero el último sitio, yo creo, dentro de los países, digamos, del mercado de la comunidad europea en que yo tengo fans, es en España, el último. Lo cual es lógico, por muchas razones. Una de ellas porque yo casi todas las películas, digamos, las más conocidas o las más importantes o más lo que tú quieras, que yo he podido hacer, las he hecho fuera de España. Y que muchas de ellas han estado prohibidas por la censura, pero así de entrada y que nunca se han visto. Eso es una razón fuertísima. Pero hay también otra. Y es que nadie es profeta en su tierra. Yo de Sancho Panza no tengo nada. De Quijote seguramente tampoco, en el sentido que no soy ningún visionario, ni un loco dispuesto a dar la vida por cualquier tontería. Yo creo, yo tengo cinco o seis valores seguros y fijos que esos no estoy dispuesto a renunciar a ellos de ninguna manera. Si yo hubiera sido Sancho Panza sería millonarísimo ahora mismo, porque oportunidades he tenido. Y me han ofrecido los tesoros de la tierra, si yo me apuntaba al régimen. Y me han ofrecido dirigir las películas más gordas y más importantes, pero, como decía Baroja, tenía que renunciar a mis convicciones más profundas y entonces yo prefería seguir mi camino. Cuando yo empecé a dirigir, yo quería dar unos mensajes. O sea, todo lo que yo ahora creo que es una estupidez. Entonces yo creía firmemente en eso. Lo único que pasa es que los mensajes que yo quería dar, la censura española no me los dejó dar. Y entonces pues dejé de interesarme por los mensajes, porque lo que no me interesaba era dar los mensajes que les gustaban a los gobiernos franquistas. Ya me interesaba el mío. Y el mío era, desde luego, para ellos, negativo de cojones. Me molesta que el cine se le quiera dar un... Que lo quieran convertir de un cine en sí mismo en un medio para decir otras cosas. Utilizar el cine como se puede utilizar el panfleto, o como se puede utilizar el discurso político, o el sermón en la iglesia. Y no es nada de eso. Es una cosa para pasar un rato bueno. Para ser buen cine hace falta una cámara y libertad.